Lléname con tu poder, Espíritu de Dios Llena mi vida, llena mi alma Llena mi ser, Espíritu de Dios Llena mi vida, llena mi alma Llena mi ser, lléname, lléname, lléname De tu presencia, lléname, lléname Con tu consura, lléname, lléname Con tu poder Eso Eso Solamente el amor de Jesús Solamente el amor de Jesús Solamente el amor de Jesús Puede cambiar, puede cambiar tu corazón Cuántas veces quisiste amar Cuántas veces quisiste amar Cuántas veces quisiste amar Y no sabías, no sabías perdonar Cuántas veces quisiste amar Y no sabías, no sabías perdonar Solamente el amor de Jesús Solamente el amor de Jesús Solamente el amor de Jesús Puede cambiar, puede cambiar tu corazón Solamente el amor de Jesús Solamente el amor de Jesús Solamente el amor de Jesús Nuestro amor de Jesús Hoy mío creí que no existías Que eran fábulas contadas por la gente Pero sé que tú eres leal Que junto en mi ser Te quiero hoy cantar Pero sé que tú eres real Despiento